Bueno, una especie de bonus track nada más empezar el vídeo, Johan ha confirmado que va a haber traducción en español para Imperator Rome, así que en ese sentido una gran noticia es bienvenida, muchos diréis, ah, yo juego en inglés, da igual, al menos existirá la opción para aquellos que deseen jugar en español de hacerlo, nada más, dentro vídeo. Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo del Imperator Rome. En este vídeo vamos a tratar tanto la característica, la función del poder civilizatorio y las migraciones y cómo afectan a la colonización. ¡Vamos allá! Como recordarás de los diarios anteriores, las poblaciones en Imperator son las unidades que utilizamos para representar a la población. Cada población tendrá su propio tipo, su propia cultura y su propia religión. Lo que sientan sobre el país que los gobierna dependerá en gran medida de las condiciones locales y de la forma en que su cultura y religión se alineen con su país. Como ejemplo, el primero es que cierto tipo de población será más feliz si tiene acceso a ciertos bienes comerciales en tu provincia. Un ejemplo de un factor más a nivel nacional que afecta a la felicidad de la población es su cultura y religión. Las poblaciones que compartan la religión y la cultura del país generalmente serán más fáciles de manejar que las que no. Aunque, por supuesto, esto puede ser modificado por muchas cosas como ideas o leyes. Las poblaciones existen en todas las ciudades de todos los países en el mapa y en algunas regiones puede haber una población bastante mixta. La Sicilia cartaginesa, por ejemplo, tiene una gran clase alta cartaginesa, mientras que los hombres libres, los esclavos y los miembros de las tribus estarán generalmente más mezclados con la cultura siculiana y siciliota. Las poblaciones pueden ser movidas entre ciudades como resultado de contenido escripteado, como eventos, por ejemplo, un desastre natural, enfrentamientos de grupos tribales o migraciones históricas, así como cuando una ciudad cae y parte de su población queda esclavizada. Pero, en la era de Imperator es una era en la que el gobierno intervenía bastante en el movimiento de la población, como los reyes helenísticos fundando grandes ciudades en su propio nombre, como Seleucia Magna, Antioquea, Lysimaquea o Ptolemais. La forma estándar de operar en muchos de estos casos era forzar a la población local de las ciudades cercanas a mudarse a un lugar designado recién preparado. Algunos también serán traídos desde más lejos, o sin ir más lejos, los propios romanos, fundando colonias, primero en Italia y luego en su creciente imperio. Al igual que los reyes de la era, la mayoría de las veces, si deseas que una población se transfiere a un lugar específico dentro de tu imperio, tendrás que moverla tú mismo. Una población puede ser movida de una ciudad a otra adyacente, una adyacente a través de una zona marítima o a cualquier otra ciudad de propiedad en la misma provincia por un costo de energía de 20 de poder cívico. Los esclavos son más baratos que otras poblaciones para moverlos, y solo cuestan 5 de poder cívico. Dado que el número de esclavos en una ciudad también decide si puedes producir más de un excedente en un bien comercial, esto significa que puedes configurar más fácilmente centros de producción para ciertos bienes, mientras que tendrás que pagar más puntos si quieres construir una metrópolis bien lejos. Como se mencionó en diarios de desarrollo anteriores, el valor de civilización es una clasificación que existe en todas las ubicaciones del mapa y que representa el nivel de infraestructura y urbanización de esa ubicación. Como se mencionó brevemente en un diario de desarrollo anterior, este es un factor importante para la felicidad de la población. Los miembros de las tribus serán más felices en las ciudades con bajo valor de civilización, mientras que los tipos de población más estratificados como los hombres libres y especialmente los ciudadanos preferirán ubicaciones con alto valor de civilización. Un país también tiene un valor de civilización nacional propio, principalmente aumentado por el tipo de gobierno y por la tecnología. Todas las ciudades de propiedad gravitarán lentamente hacia este valor si están por debajo de él, y algo más rápidamente si están por encima de él. Este crecimiento positivo de la civilización tampoco puede impulsar un valor local por encima del de la nación. Colonización de tierras no colonizadas Desde el interior de Cerdeña hasta el centro de Alemania e Irlanda, hay una gran cantidad de tierras que no están colonizadas y aparentemente están vacías en el mapa político. Siempre y cuando tengas una ciudad adyacente de al menos 10 poblaciones, puedes enviar una de ellas a una población no colonizada y esta población la reclamará para el país de origen, al mismo costo que pagas por mover poblaciones dentro de tus propias tierras. Esto convertirá la ubicación no colonizada en una ciudad bajo tu control, pero no cambiará la cultura, la religión o el tipo de cualquiera de las poblaciones preexistentes. Si tienes un país con un alto nivel de civilización, la clasificación de civilización local ahora comenzará a ascender hacia el valor de tu país, haciendo más adecuado bajo para tus hombres libres y ciudadanos, pero muy probablemente haciendo que la población original de miembros de las tribus sea bastante infeliz. Las formas de contrarrestar esto son gastando el poder para convertirlos a otro tipo, o adoptar la política del gobernador para el esfuerzo civilizatorio, que cambiará el tipo de tus tribus a lo largo del tiempo. También hay otras formas de reasentar a las personas o de colonizar nuevas tierras, por ejemplo, utilizando tu ejército para crear colonias militares o migraciones tribales, pero eso es algo que veremos con más detalle en diarios de desarrollo posteriores. En definitiva chicos, un diario de desarrollo muy 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 interesante. Me parece que las mecánicas de migración son realmente buenas, me parece que es muy sólida, que encaja dentro de lo que es el juego, y que tiene muchas sinergias con otras funciones que hemos visto dentro del juego. El hecho de que tanto el mover la población de una provincia a otra, como colonizar que sea lo mismo, el hecho de mover una población a una provincia fronteriza, me hace, o sea, me parece que es algo muy muy chulo y muy interesante. Y de hecho me parece que a nivel de colonización en el propio Europa Universalis IV, sería interesante hacer algo así. En cualquier caso chicos, un diario de desarrollo bastante concreto, el valor civilizatorio también está bien como un indicador del progreso de tu país, y sobre el que funcionarán tus poblaciones, tanto para ir tendiendo hacia un valor civilizatorio superior, por ejemplo, pongamos que las poblaciones tribales están felices con un valor civilizatorio de cero, y Roma los conquista con un valor civilizatorio de 50. Entonces esas poblaciones empezarán a elevarse hasta ese 50, y por el camino perderán el estatus de poblaciones tribales, e irán ascendiendo en el escalafón hasta quien sabe quizás ser ciudadanos. Así que bastante interesante, tanto el valor de civilización como estos movimientos migratorios y colonizadores, y nada más chicos, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao chao.